Hola mi gente, hoy les estaré presentando cómo se hace una pulvera de la vida. Hola mi gente, soy Anel Primo de Ángel. Hoy estamos en un video bacano, bacano. Dale, en 3, 2, 1. Ahora yo, grábame. Hola mi gente, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. En el día de hoy voy a hacer un canal que voy a en digital y a hacer un poco más. Oye, ya se lo sé hacer y tiene 9 años y yo 8. Oye, oye, espérate, oye. Oye, oye, oye. Se fue. Se levantó. Se cayó. ¿Eh? Se está grabando. Se dieron con la bolsa. Oye, eso te va con la bolsa. Ya no te va con la bolsa. Se va con la bolsa. No, no.